hola hola mis amigos qué tal cómo les va miren este hermoso lote rodeado de la naturaleza de árboles de pájaros qué bonito lote a 23 minutos de neiva les comento lote grande de 2.400 metros vías pavimentadas a 23 minutos de neiva miren esquinero está encerrado esto se llama granja de santa bárbara es en el parque industrial de palermo parque industrial de palermo miren vías pavimentadas esquinero todo está rodeado ya con una barra de un metro de altura digámoslo así miren ustedes tienen la entrada ahí sí ahí está el encierro de un metro de altura si ustedes se ponen a pensar un solo lote vale 80 100 millones pero este es un lote grande que vale 170 millones nomás hay algunos materiales ya de construcción todo está rodeado de una barda una barrera de un metro de altura aproximadamente qué bonito rodeado de naturaleza lejos de la contaminación de las ciudades recuerden que las ciudades se van a poner difíciles hace cuatro años vengo diciéndole a mis seguidores a mis amigos que busquen lotes lejos de la ciudad miren la extensión del lote en el frente una extensión bastante grande 2.400 metros donde usted lo puede utilizar como oficinas casa campestre la pueden utilizar para su familia sacan dos tres cuatro casas pueden utilizarlas como oficinas como bodega qué bonito lote una extensión muy grande y muy económica también estamos viendo las la parte de afuera hacia el frente del lote un lote limpio no tiene altibajos completamente plano ahí está la entrada aquí hay más lotes mire hay muchos más lotes hay 10 lotes campestres aquí ya estamos saliendo por la vía principal la vía palermo mire y ahí se ve a parque industrial de palermo esa la entrada está rodeado de naturaleza bodegas hay muchas bodegas actualmente para este sector están las bodegas de ara estaban las de justo y bueno están las bodegas de la diana esto está tomando mucha valorización como ustedes lo pueden ver bueno amigos hay seguridad hasta la policía las bodegas hay mucho mucho emprendimiento mucho desarrollo por este lado entonces más garantías no se puede muchas gracias